Hola Corazón de Coco, bienvenido a este tu canal, el día de hoy te tengo un nuevo vídeo, ya me había ausentado un ratito, pero es que el trabajo no me dejaba, pero aquí estamos de nuevo, espero que te guste este vídeo que preparé para ti. En el Sam's compré estas tostaditas de maíz horneadas de la marca Salmas con 720 gramos, y la caja contiene 40 sobrecitos y cada paquete tiene 3 tostaditas, esta caja está en $90 pesos. También compré este aceite capullo 100% puro de canola que contiene 845 mililitros, este paquete de 3 aceites, me gusta comprarlo ahí porque está en $86 pesos. De cereal me traje estas azucaritas de la marca Kellogg's con 1,2 kilogramos, esta caja está en $86.80. Este es para mis hijos y esta otra de la marca también Cornflex, el original del gallito, le digo yo, esta contiene 860 gramos, son granos de maíz 100% natural, sin harinas, sin colorantes artificiales, esta caja está en $70 pesos. Pasé también al Oxxo y compré este Jumex, extra calidad mundial, este sabor mango de un litro, este jugo de un litro, está en $18 pesos. Ya que estaba ahí en el Oxxo y vi esta caja de brownies, no dudé en traerlo y esta caja me costó $36 pesos. Es bien práctica para realizar los brownies, muy fácil de preparar, solo que yo, en lugar de ponerle aceite, le coloco mantequilla y quedan deliciosos. Ya que estaba ahí en el Oxxo, aproveché para traerme 2 litros de leche Santa Clara, leche entera 100% de vaca, esta nos gusta mucho, esta costó $23 pesos cada litro. Esta vez también pasé a tiendas Neto y compré este pan blanco de la marca Best's Choice, que contiene 567 gramos, este pan no lo he probado, ya lo probaré y les diré qué tal sale, se siente súper suavecito y vamos a ver qué tal. Este está en $28.50 y me atreví a traerlo porque lo noté muy suave. También ahí en tiendas Neto compré este atún Dolores, atún aleta amarilla y nojuelas en agua con aceite, esta latita me costó $16 pesos. Aproveché en traerme también esta leche evaporada, me traje 2 latas, las vi a buen precio, cada lata contiene 360 gramos y cada latita costó $16 pesos, no es cierto, $15 pesos. También compré esta fibra esponjosa de celulosa que contiene una pieza, dice que no raya e impide la manipulación de bacterias. Vamos a ver qué tal sale, esta está en $12 pesos. También me traje el que no puede faltarme, este jabón sote de 100 gramos, es pequeñito, yo lo uso, a mí me gusta mucho lavarme el rostro con este jabón, siento que queda bastante limpio. Este está en $5 pesos. Una pasta colgate total 12, antizarro, esta está en $37.50, perdón. Un gel antibacterial para manos de 300 mililitros en $25 pesos, ahí en tiendas Neto. Creo que tienen buenos precios, esa tienda es la primera vez que entro ahí. También vi este gel, vamos a ver qué tal sale, el ICC, que contiene 250 gramos. Bueno, por el precio, ahora vamos a ver qué tal sale, cuesta $10 pesos. Para aplacar esos cabellitos necios. También ahí en tiendas Neto, compre estas toallas húmedas, desinfectantes para superficies, ideal para la limpieza de cualquier superficie, no deja residuos, tela suave y resistente, elimina el 99.9% de gérmenes y bacterias, sin alcohol y sin cloro. Contiene 70 piezas y este paquetito está en $19.50, súper precio. También ahí en tiendas Neto, compré este Ariel Doble Poder, que contiene 800 gramos. Esta bolsita de 800 gramos está en $25 pesos. También ahí compré este Pinol de un litro, este está en $21.00, la verdad es que se me hizo bastante bien, la vez pasada en Bodega Ahorrera lo conseguí en $24 pesos. Y aquí en Neto está en $21.00. Lo último que compré ahí en tiendas Neto fue este paquete de papel higiénico de la marca Vanguard de 600 hojas dobles. Este papel se me hace súper bien, la verdad es que creo que promete bastante, se ve muy bonito. Y vamos a ver qué tal, ya les estaré diciendo qué tal salió. Y se ve bastante, bastante gordito. Estos cuatro rollos de papel estuvieron en $27.00. Y bueno, como soy súper cafetera, a mí no me rinde el café. Ahora en Sam's aproveché y compré estos dos frascos de 350 gramos cada uno. Es café 100% puro soluble, de la marca Nescafé Clásico. Este paquete de dos frascos está en $240.00. También ahí en el Sam's, ahora traje este desodorante de la marca Dove Dermaclarant. Este dice que contiene tres antitranspirantes en aerosol de 89 gramos cada uno. Este paquetito de tres costó $132 pesos. También me traje este shampoo de la marca Herbalessens que contiene 865 mililitros. Esta botella está en $109.00, pero lo agarré con cuponera y me salió en $86.00 pesos. Y ya para finalizar este video, pasando por los pasillos del Sam's, encontré esta caja de plumones de la marca Crayola. La verdad es que los puedo recomendar bastante bien. Ya tenemos los super tips que son 100 plumones y pintan muy padre. La verdad es que sí vale la pena comprarlos. Y ahora que vi estos de $50.00, y ahora con la fabulosa cantidad de $18.00 con aroma. Vamos a ver qué tal están. Esta caja de $50.00 plumones está en $305.00. Hasta aquí nuestro reporte, Coco. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este video. No olvides suscribirte que es gratis. Agradezco cada uno de tus comentarios que me dejas. Nos vemos para el próximo video. Cuídate mucho y no olvides que te quiero. Bye.